Presidente, tenemos 17 años, 17 años con este régimen, con este modelo, y por primera vez se llama diálogo. Grave, no sea angústico, déjenlo saberlo. Tengan paciencia, tengan tolerancia, que de todas maneras, aunque no lo quieran escuchar, voy a decir lo que voy a decir. En estos 17 años, presidente, asidos a un modelo económico, a un modelo de desarrollo, que no ha tenido buenos resultados, requería desde hace bastante tiempo rectificaciones y enmiendas. Basta de nominalismo, plan A, plan B, plan de la patria. Ahora, presidente, y las consecuencias económicas son cada día peores, porque el modelo se ha equivocado, el modelo es erróneo, y ahí están las cifras, ahí están los resultados. Por cierto, que si hubiera una rectificación y una intención de diálogo sincero, pues claro que estamos dispuestos. ¿Quién puede querer que sigan las colas, que siga la inflación, que siga la inseguridad, que siga el colapso de los servicios públicos, etcétera, etcétera? Nadie puede querer eso. Si no quieren escuchar, se tendrán que taponar los oídos o irse del salón, porque voy a decir lo que tengo que decir. Gracias. Gracias.